Oye, no, le pongo algo muy extraño en la vida, hombre. En esto ya se encontraron dos gays, dos gays, así, dos homosexuales, así, bien bacano. Dice, hola, ¿cómo te fue en Estados Unidos? Dice, no, mira que yo me casé. ¿Te casaste? Y la argolla dice, toda me está ardiendo.